pero dice que fuiste tú que te lo robaste a las 2 y llegan de eso y por qué lo que te lo tomas que él hace todo lleva a ti para que lo venga y que tú trabajas Yo limpio, yo limpio allá, me asiento, le baño el punto y todo, le baño el perro. ¿Tú bares el punto entonces? Le baño el perro. ¿Y te puede ganar el punto? ¿El punto de qué es que tú bares? ¿Cuál es el número de tuyo? Que va a bañar el bar.